En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador Padre y Redector mío, por ser vos quien sois, bondad infinita y porque usamos sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. También me pesa porque podéis castigarme con las penas eternas del infierno. Ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta por el Padre Confesor. Amén. Acto de confianza de San Claudio de la Colombier. Estoy tan convencido, Dios mío, de que velas sobre todos los que esperan en ti y de que no puede faltar cosa alguna a quien de ti las aguarda todas, que he determinado vivir en adelante sin ningún cuidado, descargándome en ti de toda mi solicitud. Despójenme los hombres de los bienes y de la honra, prívenme las enfermedades de las fuerzas y medios de servirte. Pierda yo por mí mismo la gracia pecando, que no por eso perderé la esperanza, antes la conservaré hasta el último suspiro de mi vida. Y vanos serán los esfuerzos de todos los demonios del infierno para arrancármela, porque con vuestros auxilios me levantaré de la culpa. Aguarden unos la felicidad de sus riquezas o talentos, descansen otros en la inocencia de su vida, en la aspereza de su penitencia, en la multitud de sus buenas obras o en el fervor de sus oraciones. En cuanto a mí, toda mi confianza se funda en la seguridad con que espero ser ayudado de ti y en el firme propósito que tengo de cooperar a tu gracia. Confianza como esta jamás a nadie salió fallida. Así que seguro estoy de ser eternamente bienaventurado, porque espero firmemente serlo y porque tú, Dios mío, eres de quien lo espero todo. Bien conozco que de mí soy frágil y mudable. Sé cuánto pueden las tentaciones contra las virtudes más robustas. He visto caer las estrellas del cielo y las columnas del firmamento, pero nada de eso logra acobardarme. Mientras espere de veras, libre estoy de toda desgracia y de qué esperaré siempre estoy cierto, porque espero también esta esperanza invariable. En fin, para mí es seguro que nunca será demasiado lo que espere de ti y que nunca tendré menos de lo que hubiera esperado. Por tanto, espero que me sostendrás sin dejarme caer en los riesgos más inminentes y me defenderás aún de los ataques más furiosos, y harás que mi flaqueza triunfe de los más espantosos enemigos. Espero que me amarás a mí siempre, siempre, y yo a mi vez te amaré sin intermisión. Y para llegar de un solo vuelo con la esperanza hasta donde puede llegarse, te espero a ti mismo, oh Criador mío, para el tiempo y para la eternidad. Amén. Meditación Yo soy Jesús, que tengo corazón de Rey y soy Rey de los corazones. Tengo corazón de Rey porque ungido con la divinidad, vine al mundo a ser Rey. Fui constituido por mi Padre, Rey de los cielos y tierra, y es el único título que quise tener sobre mi cruz al morir, sumergido en un mar de dolores, de afrentas, de ignominias, porque desde la cruz debía reinar. Tengo pues corazón de Rey, esto es, magnánimo, noble, real, animoso, generoso, es decir, dotado de todas las más bellas cualidades que puedan adornar a ningún corazón humano, porque el mío es corazón de hombre Dios. Por esto mi corazón, hijo mío, hija mía, es Rey de los corazones, esto es, el mejor, el más santo, el más perfecto, escogido por Dios para reinar en todos ellos. Y por esto, todas las buenas cualidades que descubras en otros corazones no son más que un débil rayo comparado con el sol y una pequeña gota comparada con el océano. Si pues, tanto te arrastran esas pequeñas bondades de un corazón bien nacido, cuánto debe arrebatar tu veneración y amor el que es la fuente y plenitud de todos estos dones, esto es, mi corazón de Rey Rey y Rey de los corazones. Por esta razón, soy maestro del sacrificio, Rey de todos los sacrificios, que es el acto más noble, más generoso del corazón. El corazón es el lugar del sacrificio, es el altar, es el sacerdote y es la víctima. Quien no sabe sacrificarse, no sabe amar. El amor vive del sacrificio. Yo soy víctima que no viví para mí, sino para mi Padre. Soy Cordero de Dios, sacrificado desde el principio. Sí, hija mía, hijo mío, si recorres todos los pasos de mi vida, desde el primer instante de mi vida en el seno de mi Madre María hasta el último suspiro de mi vida en la cruz, no leerás ni descubrirás en todos estos actos más que esta palabra, sacrificio. Y como si no bastase a mi corazón este sacrificio de toda mi vida, quise instituir el sacramento de mi amor, el adorable sacrificio de la misa, para ser sacrificado miles de veces todos los días hasta la consumación de los siglos. Aprende bien de mi corazón esta lección importante, alma devota, porque si no sabes sacrificarte como yo, jamás entrarás con holgura, ni harás mansión deleitable en mi corazón alanceado. Yo viví de sacrificio y morí sacrificado. La vida cristiana es vida de sacrificio. ¿No oíste mis encomiendas? Si quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y ven y sígueme. El que no renuncia a todas las cosas que posee, no puede ser mi discípulo. Todo cristiano es rey y sacerdote para ofrecer a Dios hostias espirituales. La vida del alma es una vida de abnegación, de muerte a sí misma y a sus gustos, a su voluntad, a su propio juicio, a sus sentidos. Es la destrucción de la víctima del corazón, mediante la inmolación de todo deleite. Es la obligación perfecta, hecha a Dios, sólo para honrar su supremo dominio, con un acto generoso del alma, bajo el imperio del divino amor. Comprende bien que todo lo que yo exijo y puedo exigir de ti es que me hagas el sacrificio de tu corazón, de tu voluntad, de tu libertad, para unirte a mi corazón de víctima y de pontífice y de rey de los corazones en la consumación del amor. Señor, no puedes ser no sólo discípula o discípulo de mi corazón, sino ni siquiera cristiano, sin sacrificio. No puedes ser más el discípulo que el maestro, ni el siervo más que su Señor. Oh corazón de mi amantísimo Jesús, corazón dignísimo de toda mi adoración y amor, yo, inflamado en el deseo de compensar y borrar tantas y tan graves injurias cometidas contra vos, y para huir, cuanto está de mi parte, el vicio de ingrato, os entrego y consagro de todo mi corazón, con todos sus afectos y a mí mismo con todo cuanto soy eternamente. Protesto que es mi deseo puro y sincero olvidarme de todo desde esta hora y momento de mí mismo y de todas mis cosas para que quitados todos los impedimentos pueda entrar en vuestro sacrosanto corazón, que con cosa singular misericordia me habéis abierto y habitar en él vivo y muerto con vuestros fieles siervos. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias señores contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eran un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Amén. Amén.